Según las estadísticas de la PNC, Sollapango, Ilopango y San Martín, los tres municipios ubicados al oriente de la capital presentaron una baja del 100% en el índice de criminalidad, ya que no se reportaron homicidios en los primeros 13 días de 2021. De acuerdo a las autoridades, esta reducción en dichos municipios, considerados de alta peligrosidad, se debe a la implementación del Plan Control Territorial. En la delegación policial de Sollapango reportaron en los primeros 13 días de 2020 un asesinato, mientras que en el mismo periodo de este año no hubo un solo homicidio. La PNC asegura que el promedio diario de homicidios en esos municipios oscilaba entre uno y tres asesinatos. Walter Morán, TCS Noticias.